La Final Four Euro Cup 2024 de baloncesto en silla de ruedas se disputará por primera vez en su historia en territorio español y será aquí en Castilla-La Mancha, concretamente en la ciudad de Albacete, que acogerá este acontecimiento que pretende ser un ejemplo de fuerza, voluntad y esfuerzo. El deporte para nosotros es una forma de vida, ¿no? Al fin y al cabo creo que es el sitio donde te liberas, donde puedes ser uno más, donde no hay barreras, donde la discapacidad no existe y donde puedes sentir que puedes conseguir ese sueño que tenías desde pequeñito de convertirte en un jugador profesional, ¿no? Él es Óscar Honrubia, jugador de la MIAF Albacete, equipo que tras 37 años de andadura, el próximo 3 y 4 de mayo, buscará su tercer título en la máxima competición europea del deporte. Yo llevo muchos años y nunca he tenido la suerte de poder jugar una fase final en tu país y sobre todo en tu ciudad, ¿no? Es muy difícil, es un proceso, como bien han dicho, largo de conseguir, pero se ha conseguido y eso, pues intentar dedicárselo a todos los albaceteños y a toda Castilla-La Mancha. Y es que Albacete será el escenario para esta cita histórica. Yo creo que para este club no hay nada imposible, como se ha dicho antes en la presentación, hace cinco años nunca habíamos estado en esta competición y de repente ya llevamos dos títulos consecutivos, ¿no? Así que, bueno, soñar es gratis, a nosotros nos encanta hacerlo, los jugadores están dejando la vida cada día para llegar al máximo nivel, vamos a esperar que lleguemos preparados y poder hacerlo lo mejor posible. Confían en que este evento, aunque se trate de un deporte minoritario, tenga una gran repercusión en la sociedad. El pabellón de Lepanto acogerá el campeonato y quien quiera seguirlo en pantalla grande podrá hacerlo desde el corazón de la ciudad, el Parque del Altozano. Porque al final esto es un broche al trabajo diario de la promoción del deporte adaptado, al trabajo que hacemos con las escuelas deportivas, con las familias de las personas con discapacidad, con los itinerarios personalizados de cada deportista, con las charlas en colegios. Este, al final, es un evento que permite a todos ellos, a las personas con discapacidad que están empezando a reflejarse en sus héroes deportivos, a las familias pensar que no hay límites para sus hijos o sus hijas y, cómo no, a la sociedad, ¿no? Que nos sorprende aún en los años que estamos ver cómo personas con discapacidad pueden llegar a hacer lo que hacen estos campeones. Para muchos son referentes. Ellos, lejos de creérselo, abogan por seguir trabajando, no solo en lo deportivo, también en lo humano. Creo que el hecho de tener una discapacidad física no te convierte en referente porque hay gente que no tiene ninguna diferencia visual y está batalleando por dentro mucho más fuerte que lo que batallamos nosotros. Entonces, a mí me gustaría decir que primero hay que fijarse en la persona adentro, que cada persona tiene sus batallas, pero ya puestos a ser influencia de alguien, pues te sientes muy bien. Al fin y al cabo, siempre que seas un referente positivo para alguien, pues te enorgullece y te dan ganas de seguir luchando y seguir trabajando.